Déjame en paz mamá, déjame en paz. Estaba lloviendo cuando una mujer con una falda corta, mostrando escote, encendió un cigarrillo. Ella estaba debajo de un toldo. Dio una calada al cigarrillo cuando escuchó pasos. Al voltearse, vio que a su lado acababa de llegar un hombre con ropa de campo, de edad madura, faltándole algunos dientes en la boca. Él tenía una maleta marrón. ¡Qué fuerte lluvia, ¿no señorita? preguntó él. Sí, y mira que esta mañana decían que iba a ser un día soleado. Luego el anciano abrió su maleta para ver si lo que había adentro se mojó. Es así cuando la mujer vio varios billetes, todos atados con una banda elástica. ¿Cuánto dinero tienes ahí? ¿Acabas de saltar un banco? Dijo interesada, viendo el dinero. No, hija mía, acabo de recibir el seguro de vida de mi esposa. Desafortunadamente ella murió. El hombre bajó la cabeza y recordó a su esposa. Una ancianita sonriente, con un delantal y rulos en el pelo. Le dio ganas de llorar. La mujer abrió los ojos sorprendida, al ver la maleta llena de dinero, al punto de dejar caer el cigarrillo de sus dedos. ¿Podrías cuidar mi maleta? Tengo que ir al baño de la estación de autobuses. Claro, déjamela a mí. La cuidaré por ti, respondió la mujer sonriendo. Y pensar que me dijeron que la gente de la ciudad no es acogedora, expresó el anciano sonriendo y se retiró. Luego se fue bajo la lluvia buscando la estación de autobuses que ni siquiera sabía dónde estaba. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí esperándote, gritó la mujer al hombre, que ya estaba lejos cruzando la calle. Horas después el anciano regresó a la marquesina, pero ni la mujer ni la maleta estaban ahí. ¿Habré equivocado el lugar? Pensó ingenuamente mientras se rascaba la cabeza. Días después la mujer vestía un costoso vestido rojo, mirándose en un espejo con bordes de oro, en una habitación lujosa. Una empleada la observó y ella dijo No me gusta este vestido, compraré otro. Para mí esto es un trapo viejo. Cuando era trabajadora, me vestía mejor que con esto. Disculpe señora, pero este es el vestido más caro que puedo ofrecerle. Es un diseño exclusivo, respondió la empleada, con los ojos muy abiertos. Entonces compraré en otra tienda, pero no usaré esta basura. Respondió con rabia en los ojos y le lanzó el vestido en la cara a la empleada de una lujosa tienda. Ahora sal de mi vista inepta, gritó con gran soberbia. La empleada tomó el vestido y salió corriendo, dejando a la mujer sola en la habitación. De repente las luces se apagaron. La mujer se puso otro vestido y salió al pasillo. Asustada dijo ¡Amelia! ¡Amelia! ¿Qué pasó con la luz? Nadie respondió. Escuchó pasos en el pasillo. Como si alguien se estuviera acercando, pero no había nadie ahí. Comenzó a temblar. El sudor bajaba por su frente. Murmuró nerviosa ¿Qué diablos está pasando aquí? Luego cerró la puerta de la habitación y la aseguró. Puedes esconderte, pero nunca escaparás de mí. Dijo una voz de anciana resonando en la habitación. ¿Quién dijo eso? Preguntó la mujer, pero nadie respondió. Entonces, cuando la mujer se miró en el espejo, no vio su reflejo sino el rostro blanco de una anciana. La anciana tenía un líquido rojo que goteaba de sus ojos blancos. Abrió la boca y de ella salió una lengua dividida por la mitad, como la lengua de una serpiente. La anciana dijo ¡Eres envidiosa, traicionera, ladrona! ¡Este dinero no es tuyo! ¡Qué vergüenza! ¡Porque yo no te enseñé a ser así! ¡Estás muerta, mamá! ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Expresó respirando agitadamente. Tomó un florero que estaba sobre la mesa, lo arrojó contra el espejo, haciéndolo romperse en varios pedazos. Mientras ella respiraba agitadamente, escuchó ¡No puedo! ¡Tienes que hacer lo correcto! Al día siguiente, el anciano estaba viviendo entre cajas de cartón. No podía ir a su casa a que estaba en el campo, así que comenzó a vivir en un callejón sucio y húmedo. De repente, una maleta cayó al suelo. Junto a él, se levantó y miró. Vio a la mujer que la había robado. Estaba despeinada, con el maquillaje corrido, completamente enloquecida. Caminó de un lado a otro, mientras enredaba los dedos en el pelo y decía ¡Ahora detente, mamá! ¡Le di a él su dinero! ¡Ahora déjame en paz, mamá! El hombre tomó su maleta y salió corriendo del callejón, mientras la mujer se sentó en el suelo y se cubrió con cartón diciendo ¡Déjame en paz, mamá! ¡Déjame en paz! El silencio de los pájaros Dicen que aquel día los pájaros inundaron de silencio y lugar. Dicen que el sol se oscureció y el ruido seco del cuerpo al caer paralizó las hojas de los árboles. Decían eso y muchas cosas más, por eso Amy quiso saber. Sin que su madre la viera con los pies descalzos y mirando atrás con culpa, Amy se perdió entre los árboles hacia el lugar prohibido. Toda su vida escuchó la historia que se contaba en ruedas de sobremesa, en fogones de amigos, en los susurros y santiguaciones temerosas de abuelas. Amy siempre imaginó el rostro de aquella joven que se llamó Zora, cuyo nombre significa cantar de pájaros, pillar. Justamente eso, ese era su nombre, Zora. Caminó con el corazón agitado como queriendo salirsele del pecho. De pronto, el bosque se abrió y la luz del sol iluminó el lugar paradisíaco. Sintió el aire dulzón, aromas de flores desconocidas le llenaron la nariz, sus pies parecían flotar y la sonrisa le brotó en los labios. Amy caminó en derredor del espejo de agua, que musitaba melodías en su danza ininterrumpida. Fue creciendo dentro de ella una sensación rara, una presencia invisible a su lado. Les cosía la piel, las piedras lastimaron sus pies descalzos, y un grito de dolor la hizo sentarse y apretarse la herida. Fue entonces cuando oyó la voz, casi un roce en su oreja, inaudible al resto del mundo. —¡Amy! ¡Amy! ¡Mira el agua! ¡Libérame! Temblando, con los ojos llenos de espanto, Amy se agachó y se arrastró hasta la orilla del río. Fue ahí que pudo ver el rostro de Zora, su cara era la belleza hecha mujer. Unos ojos del color de las avellanas, una nariz dibujada por la mano del dios de la perfección. La boca roja y entreabierta, donde una hilera de dientes de perlas, formaban la sonrisa más hermosa que se pudiera imaginar. ¿Quién fue capaz de apagar tanta vida aquella tarde siniestra? Había sucedido hacía muchísimos años cuando Amy no existía aún. Le contaron que encontraron su cuerpo roto entre los árboles, que buscaron y buscaron al culpable, pero jamás lo hallaron. Que el silencio asustó a la gente del lugar, que su madre juró vengarse sin importar cuánto tiempo tuviera que esperar. Ella nunca entendió por qué su padre le prohibió con tanta dureza que fuera a ese lugar del bosque. Por eso mismo estaba ahí, porque algo ocultaba aquella orden paterna. Porque siempre le temió al fuego en los ojos de su padre cuando nombraba el lugar maldito. Amy miró el agua mientras una vez más los pájaros callaban. El sol se oscurecía, las hojas de los árboles se paralizaban y un rostro perverso se dibujó en el reflejo del agua. El rostro de su padre, la mirada lasciva hacia Zora, que se bañaba desnuda en el río. Entonces el llanto de Zora le reveló la cruel verdad. El gemido que Amy oía era un pedido de justicia, una liberación del alma que nunca recibió paz. Dicen que cuando Amy volvió a su casa había mucha gente y todo eran gritos y llanto. Dicen que su padre había caído de un árbol enorme. Inexplicablemente su cuerpo había producido un ruido seco al caer y un silencio aturdidor cubrió la tarde. Dicen que Amy no derramó ni una sola lágrima. Dicen que simplemente se arrodilló y murmuró muy bajito, ¡Vuela alto Zora! Y un ruido entre las hojas dejó las huellas de los pies de una mujer. Jamás se supo a quién pertenecían. Solo Amy lo sabía. Y es que una madre siempre cumple su promesa, sin importar los años que pasen. Francisca y la muerte Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno de los presentes la pudo reconocer. Claro, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo. Si no molestó, dijo, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Pues mire, le respondieron y asomándose a la puerta, un hombre señaló con su dedo, allá por los matorrales que bate el viento, ve, hay un camino que sube la colina, arriba hallará la casa. Cumplida está, pensó la muerte, y dando las gracias, echó a andar por el camino aquella mañana que precisamente había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía de luz. Andando, pues, miró la muerte la hora y vio que eran las siete de la mañana. Para la una y cuarto, pasado el meridiano, estaba en su lista cumplida ya la señora Francisca. Menos mal, poco trabajo, un solo caso. Se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de romerillo y rocío. Efectivamente, era el mes de mayo y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote que se quedara bajo la tierra sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire y un olor a vida subía de las flores. Natural que la muerte se tapara la nariz. Lógico, también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nidos ni tanta abeja con su flor pero, ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí sin ser su reino. Así pues, echó y echó a andar la muerte por los caminos hasta llegar a casa de Francisca. ¡Por favor, companchita! Dijo Adulón a la muerte. Abuela salió temprano contestó una nieta de oro un poco temerosa aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo. ¿Y a qué hora regresa? Preguntó la muerte. ¿Quién lo sabe? Dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres por el campo anda trabajando. Y la muerte se mordió el labio. No era para menos seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno. Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí? Aquí quien viene tiene su casa pero puede que ella no regresa hasta el anochecer. ¡Chin! Pensó la muerte. Se mira el tren de las cinco. No, mejor voy a buscarla. Y levantando su voz dijo la muerte. ¿Dónde de fijo pudiera encontrarla ahora? De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en el maíz sembrando. ¿Y dónde está el maizal? Preguntó la muerte. Síguela cerca y luego verá el campo arado detrás. Gracias. Dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él. Solo garzas. Soltóse la trenza a la muerte y rabió. ¡Ah, vieja andariega! ¿Dónde te habrás metido? Escopió y continuó su sendero sin tino. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva la muerte se topó con un caminante. Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos? Oh, tiene suerte dijo el caminante. Media hora lleva en casa de la noriega. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle el vientre. Gracias dijo la muerte como un disparo y apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado sin trillo y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los noriega. Con Francisca a ver si me hace el favor. Ya se marchó. Imagen de la familia noriega. Pero, ¿cómo? ¿Así tan de pronto? ¿Por qué tan de pronto? le respondieron. Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿De qué extrañarse? Bueno, verá, dijo la muerte turbada. Es que siempre una hace la sobremesa en todo, digo yo. ¿Entonces usted no conoce a Francisca? Tengo sus sueños, tengo sus señas, dijo burocrática la impía. A ver, dígalas, esperó la madre. Y la muerte dijo, pues, con arrugas, desde luego ya, pues ya son 60 años. ¿Y qué más? Verá, tiene el pelo blanco, casi ningún diente propio, la nariz, digamos, digamos que, filosa. ¿Eso es todo? Bueno, además de nombre y dos apellidos, pero, pero usted no ha hablado de sus ojos. Bien, son nublados. Sí, nublados ha de ser, ahumados por los años. No, no la conoce, dijo la mujer. Todo lo dicho, está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa a quien usted busca no es Francisca. Y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada, sin preocuparse mucho por la mano y la trenza, que medio se le asomaba bajo el ala del sombrero. Anduvo y anduvo, en casa de los González, le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de ahí, cortando pastura para la vaca de los nietos. Mas solo vio la muerte, la pastura recién cortada y nada de Francisca, ni siquiera la huella menuda de su paso. Entonces la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados y la camisa negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. ¡Dios! ¡Las cuatro y media! ¡Imposible! ¡Se me va el tren! Y echó la muerte de regreso, maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de ahí, Francisca escardaba de malas hierbas el jardincito de la escuela. Un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole, le echó a su manera el saludo cariñoso. ¡Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. ¡Nunca! dijo. ¡Siempre hay algo que hacer! ¡Jejeje! ¡Gracias! Gracias.